hola cómo andan? en el vídeo de hoy vamos a hacer el soporte del radiador vamos a empezar a trabajar con él y lo empezamos a hacer y les voy mostrando voy mostrando un poco lo que hay que hacer acá yo tengo estas gomitas que son las que van acá y hacen como que no vibre esto cuando cuando va ganando el auto mi suegro me consigue estas chapas que son justo del diámetro más o menos cocinado de lo que yo tengo que usar, a ver si puedo le pongo una foto de cómo es el soportito bueno ahí lo vieron? bueno la idea es hacer eso tengo que usar este molde y después tengo que hacer el pie de esto, esto iría doblado así y después tengo que hacer el pie más o menos algo así para que se agarre ahí en el contrafrente del foco bueno y como les contaba nosotros le cambiamos el frente completo al auto y el contrafrente con larguero todo, no con un largo, un largo del lado conductor creo miren lo que mostré en el auto más o menos donde van ven miren, miren más o menos van por acá por acá, por acá ahí es donde les limpio más o menos, ahí es donde hay un soporte y acá más o menos va el otro así que los soportes van a ir ahí a bulonados conmigo y las las Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, como vieron, ya pusimos el radiador. Ahora hay que ponerse a marcar allá abajo, más o menos, donde van a ir los huequitos. Y bueno, y perforarlos. Así que me pongo a hacer ese mientras van viendo. Bueno gente, no sé si logran ver. Ahí. Bueno gente, como ven, todo el kilómetro que tengo, es que estoy acomodando. Es que ese asiento se va. Y se vienen las butacas con la consola al medio. Así que eso después. Es un adelantito de lo que voy a hacer en un próximo video, porque tengo que tapizarlas. Tengo que comprar goma de espuma y arreglarlas. Así que eso va a hacer otro video. ¿Qué haces ahí vos? Ahí. Ajá. Mirálos vos. Manejá, manejá. Aprovecha que todo ahí le falta el butaca. Vamos a la marcha también. Me echa el 10. Bueno gente como se ve, están los dos huequitos hechos de ambos lados, fue medio complicado pero si pudo, muy dura la chapa ahi, asi que ya quedaron los huecos hechos, se logran ver ahi se están secando los soportitos pintados, asi que una vez que se sequen bien ahi los ponemos, bueno gente, nunca esta EVE ayudandome, recien terminamos de poner los soportes que eran agarradisimos, bueno gente tengo un calor bárbaro, ya terminamos prácticamente, se pone el radiado, quedo listo, asi que bueno, les muestro un poco como quedo, miren, ya pusimos el soporte de arriba, y los dos soportes de abajo que fueron los que fabricamos, quedaron puestos, miren, esta todo bien, bien rígido, asi que bueno, esto seria todo, si logran ver ahi como quedaron los soportitos puestos, fue maravilla, este lado, e igual, quedaron agulonados, bien puestos, asi que, un lujo, bueno gente, de a poquito, bueno gente, me parece que este es el final del video, tengo un calor bárbaro, acá EVE me estuvo ayudando a poder terminar, asi que, bueno, de a poquito va quedando lindo, el Falcon, asi que espero que les guste el video, acuerdanse a suscribirse, compártanlo, denle me gusta, siempre, denle me gusta, y bueno, nos vemos, gracias, chao. Chau. 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 Chau.